¿Sólo la delegación de Tlalpan o el jefe de gobierno de la Ciudad de México son los que conviven en esta gran ciudad? Es correcto. También tenemos otros temas. Ya tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Carlos Estrada Meraz. Él es jefe delegacional en Iztacalco. Te agradezco mucho, Carlos Estrada Meraz, el que nos tome la llamada. Eduardo, es recíproco el agradecimiento y un saludo de antemano a todo tu auditorio, querido amigo. Ella es panista. Y queremos tocar base contigo. ¿Cómo te ha ido con lo de la aplicación del presupuesto dos mil diecisiete? ¿Tú eres PRD? Sí, pero finalmente somos electos por un partido, pero nuestra misión es gobernar a todos los ciudadanos. Y quiero decirte que me siento satisfecho con este ejercicio y este primer año de gestión. Somos de las delegaciones que terminaron con el ejercicio del presupuesto de manera exitosa. Estamos entregando y hemos entregado mucha obra importante. Concluimos varias acciones en materia de desarrollo social. Y también, como todo, siempre hablando del presupuesto, siempre es más grande la demanda que la oferta presupuestal. Pero lo hacemos con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha transparencia y con mucho compromiso con los habitantes de esta nuestra delegación. Dicen que la administración es en función de los recursos escasos. Y sin lugar a dudas que los dineros hacen falta en todos los ámbitos. ¿Cómo le estás haciendo para que con pocos recursos se puedan llevar iniciativas, se puedan llevar a cabo estas iniciativas como la de comodadores comunitarios? ¿Y cuáles son las carencias que has detectado más sensibles en tu delegación? Mira, en primer lugar, hemos hecho una gestión intensa, tanto con la iniciativa privada, como una relación estrecha con el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el doctor Miguel Ángel Bancera, y las distintas secretarías. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, es actuar con mucha transparencia, con mucha responsabilidad administrativa, y sobre todo con mucha planeación para ejercer el presupuesto y hacer que la obra se exprese, sobre todo en las zonas donde más se requiere. Te quiero decir que en Iztacalco se ha hecho obra que no se había hecho en 30 años. En este año de mi gestión, logré hacer la gestión e invertir de manera muy responsable y muy coordinada lo que tiene que ver con el gran problema del agua, que es uno de los grandes problemas que vive el oriente de la Ciudad de México, y que afortunadamente logramos construir, que próximamente estaremos inaugurando plantas potabilizadoras de agua, y está resolviendo el gran problema que tenían más de 80 mil familias habitantes de aquí de la delegación. Y es algo que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha responsabilidad en mis áreas de obras, en mis áreas de administración, de jurídico, y también mucha obra social que hemos estado desarrollando y detonando para la gente que más lo necesita. ¿A qué sectores, básicamente, le estás dedicando mayor prioridad? En principio, a la población en general, a través de una campaña intensa de servicios urbanos, que tiene que ver con la iluminación, las podas, el balizamiento, que tiene que ver también con los asuntos de seguridad pública, pero en términos de sectores, he enfocado mucho el trabajo hacia las gentes que más lo necesitan. En principio, a la gente con discapacidad. Toda la obra que estoy haciendo, estoy garantizando los esquemas de accesibilidad, pero también estoy trabajando mucho con los niños. En la delegación tenemos dos programas universales que tienen que ver con el tema de uniformes escolares gratuitos para todos los niños de preescolar y primaria, y calzado escolar gratuito también, porque aunque no lo creas, muchas veces en esos detalles se expresan las diferencias. Y los niños no tienen por qué ser distintos al caminar, por lo menos que ahí sean iguales. Si hay niños que pueden tener la condición de tener y de acceder a un uniforme y calzado, pero hay también muchos niños que carecen de esta posibilidad, y nosotros creemos que no es justo que los niños tengan que estarse diferenciando. Por eso, partimos de un esquema de colocar a nuestra niñez, por lo menos en planos de igualdad, en esa etapa tan maravillosa y que requiere de toda nuestra atención. Carlos Estrada, comentabas hace un momento que una de las prioridades es la seguridad. Tengo entendido que se realizó un convenio con un C5. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto del C5 y de qué manera estás trabajando estos detalles finos para poder brindar los sistemas de seguridad en tu delegación? Porque hoy en día se ha incrementado en un 79 por ciento el índice de secuestros y el robo a mano armada o robo común también ha sufrido una elevación con respecto al 2016. ¿Cómo le están haciendo ustedes? Nosotros estamos trabajando sobre todo a través del Gabinete de Seguridad Pública. Yo instalé un mecanismo del Gabinete de Seguridad Pública que fuera más allá de una reunión de protocolos, que fueran reuniones donde el gabinete fuera un gabinete incinerante. Un gabinete donde está la delegación, está la representación de la Secretaría de Seguridad Pública, están las distintas áreas de mi gobierno y a partir de ahí vamos y capacitamos, orientamos, informamos y también desplegamos junto con la policía sectorial distintos operativos que nos han permitido avanzar en este proceso. Evidentemente el problema de la inseguridad no es un problema que sea parte de la agenda de Iztacalco número uno, sino es parte de la agenda del país, el tema de la inseguridad. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando mucho con las escuelas, con las acciones de padres de familia, con los vecinos, estamos instalando alarmas vecinales, el convenio con el C5 tenemos ahí un espacio que nos permite estar monitoreando y ubicando dónde se encuentran los focos donde se presenta la incidencia delictiva y estamos haciendo presencia personal a través de participación ciudadana y de la Dirección de Seguridad Pública a efectos de que la gente se sienta protegida, pero además garantizar la respuesta inmediata cuando se presenten fenómenos de inseguridad. La delegación de Iztacalco quiere decirte que tiene una característica. Iztacalco es la delegación más densamente poblada. El problema de habitantes en la Ciudad de México por kilómetro cuadrado es de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Iztacalco tiene 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso exige una estrategia muy específica que nos obliga forzosamente a tener que trabajar el tema de la seguridad como un tema transversal que cruza desarrollo social, servicios de calidad, obras de calidad y sobre todo mucha participación ciudadana y mucha comunicación con la gente. En Iztacalco se encuentra esta zona que comunica con la central de abastos. Había habido problemas inclusive con la llegada de los camiones a esta central por lo de las marchas y plantones. ¿Qué tanto te ha afectado esta situación del gasolinazo y cómo lo están paliando? Bueno, el gasolinazo prácticamente ha afectado a toda la sociedad mexicana y no nada más el tema de la central de abastos. Quiero decirte que somos una delegación con características muy particulares. Una delegación que colinda con el Estado de México, municipio de Nuestra Hualcóyotl. Colindamos con Venustiano Carranza, colindamos con Iztapalapa, colindamos con Benito Juárez, colindamos con Cuauhtémoc. Y eso nos coloca en una condición donde forzosamente tenemos que establecer comunicaciones de coordinación como lo estamos haciendo con Iztapalapa en particular y con Nuestra Hualcóyotl para atender esta zona que es muy conflictiva, que es el paradero de Pantitlán. En el paradero de Pantitlán vamos a, este año, vamos a hacer acciones muy importantes que van a impactar positivamente en la seguridad, pero también en la imagen y en el bienestar de la gente. Tenemos proyectado liberar y recuperar esta vía tan importante que es la calle 7, que prácticamente ha sido una área que se ha convertido en un cuello de botella, en donde estamos interviniendo Iztapalapa, Nuestra Hualcóyotl y la delegación Iztacalco para poder recuperar esta vía que es fundamental y que es una parte muy importante. Es parte del periférico y este problema siempre nos ha tenido efectos negativos en materia de inseguridad, incluso en materia de salud, por la fauna nociva que se ha generado. Carlos Estrada, Meraz, jefe delegacional en Iztacalco. Te agradezco mucho el que nos hayas dedicado este tiempo para explicar cómo va tu delegación y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo a fin de que podamos ahondar en tu agenda y cómo se han ido resolviendo los diferentes problemas, así como las denuncias que nos están llegando de quienes nos hacen el favor de escuchar y que siguen esas transmisiones. Siempre estaremos dispuestos a poder informar y, por supuesto, con mucho gusto estaremos ahí pendientes. Te quiero comentar que la delegación Iztacalco ha destacado, por ejemplo, en el presupuesto participativo, fuimos la delegación número uno en ejercer en tiempo y forma el presupuesto participativo. Hemos destacado también en abatir los índices delictivos, aunque luego el tema es de percepción, pero estadísticamente eso se ha demostrado. Y hemos avanzado con mucho esfuerzo y también con muchas adversidades, pero dicen que las adversidades también son hechas de oportunidad para ponernos las pilas y para poder hacer las cosas mejor y, además, hacerlas con mucho gusto y con mucho compromiso. Y de antemano, saludo a tu auditorio, querido amigo. Muchísimas gracias, Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco. Nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Comerciantes de vía pública y trabajadores no asalariados formaron una cadena humana en señal de protesta contra...